Edwin Mundo del Partido Nuevo Progresista, Comisionado Electoral del Histórico, ahora mismo alterno del partido, acaba de decir que Larry S. Hammer va a aspirar y que hay una comitiva para lograr que Larry S. Hammer aspire a la comisaría residente en Washington. Dice Edwin Mundo que va a haber una caravana de personas para ir a convencerlo en un intento porque su familia lo permita. Y eso obviamente cuando dicen eso es porque ya está cuadrado, básicamente. Así que nada, Larry S. Hammer sería el candidato a la comisión residente. Dice Edwin Mundo que él entiende que no debe haber otro candidato sin Larry S. Hammer porque tendría básicamente consenso de que sería el candidato para todos y no solamente el grupo de Piel Bici. ¿Qué creen?